Estoy con Paulina Ambrosi, que es gerente de mercadotecnia para Sony CyberShot. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista para Byte. Muy bien, muchas gracias, gracias por acompañarnos. El día de hoy estuvimos probando dos cámaras que me vas a enseñar. ¿Cuáles son ellas? Mira, el día de hoy les presentamos la H-70 y la WX-7, que son estos dos modelos. Son unos modelos de rango medio de la línea. El día de hoy estamos presentando la línea que se va a lanzar a partir de marzo-abril, digamos, disponible en el mercado de toda la línea CyberShot 2011. Pero estos dos modelos son los principales que quisimos que ustedes experimentaran con las nuevas tecnologías que incorporan. Y son, aunque son muy pequeñas las dos, diferentes en esencia, porque una, la H-70, es con un zoom muy poderoso y la otra, que es la WX-7, tiene funciones de 3D. ¿Por qué no me platicas más de ellas? Pues sí, mira, el modelo H-70 es el modelo de entrada de la serie H. Efectivamente es una cámara compacta, pero equipada con un zoom muy potente, ¿no? Tiene la posibilidad de hacer acercamientos hasta 10X con el lente óptico y, bueno, además tiene un lente Sony G-Lens que es muy luminoso, entonces te ayuda a obtener imagen de muy buena calidad en cuestión de colores y texturas, porque es muy, muy luminoso. Entonces esta cámara es ideal para viajes, para hacer acercamientos en paisajes, para retratos. Entonces para aquel que le gusta jugar un poco con la creatividad de sus fotos, puede usar perfectamente este equipo, además de que tiene algunas funciones manuales que les da esa sensación. Sin embargo, como decías, es un equipo muy compacto, muy fácil de usar, pero que equipa una muy alta tecnología, ¿no? Por otro lado, la WX-7, ¿qué es con la cámara con que estoy grabando esto? Y de entrada, les puedo decir, es Full HD. Exactamente. Esta cámara tiene la función de video en alta definición, pero además, como mencionabas, tiene un extra, ¿no? Que puedes tomar foto y video de forma simultánea. Así no vas a perder ningún momento. Uno de los beneficios principales de esta cámara es que a pesar de estar en un rango medio, tercera dimensión se hace más accesible al usuario, ¿no? Porque tienes la posibilidad de tomar fotos panorámicas o fijas en tercera dimensión y en 2D, como convencionalmente, las tomamos con solo apretar un botón. Muy bien. ¿Cuándo van a estar disponibles en México y su precio? Pues mira, ya ahorita estamos empezando, las trajimos salidas del horno. Se puede decir que en abril las estarás viendo ya disponibles en todos los pisos de venda. Muy bien. ¿Ambas? Ambas. ¿Y el precio? Mira, esta estará en 5,399, que es la WX7. Está en varios colores. Está en blanco, en color violeta, en negro y en rosa. Y por otro lado, la H70. Esta está en 4,799 y esta está disponible en rojo, plata y negro. Muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.